hola ya estoy aquí otra vez con la segunda parte de los avances ya sabéis yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno pues no me voy a enrollar más porque madre mía madre mía el primer vídeo de avances 45 minutos a ver lo que a ver lo que dura este a mí me quedan por enseñaros tres proyectos más en los que he avanzado y en este vídeo aparecerán los dos avances de mi marido más el avance de mi hijo pequeño javier así es que bueno sin enrollarme más seguimos con los avances y el siguiente que os voy a enseñar lo tengo en esta bolsita para mí es un paisaje un paisaje otoñal y a ver tengo foto de aquí el proyecto que tengo aquí sí yo creo que sí para poder enseñaros mirar en esta bolsita tengo este proyecto tan súper precioso que decidimos empezarlo carmen y yo la diseñadora ya estamos yo que con estas diseñadoras con estos nombres están extraños me que me complica entonces bueno mirar yo lo quedo aquí así y podéis buscarlo por con una captura de pantalla por el google yo creo a ver si lo pone por algún sitio espérate es que lo pone todo en ruso y es que no sé cómo a ver que no sé no sé no sé deciros la verdad es que el gráfico viene todo es que viene todo en ruso a ver si veo yo no puedo decir porque bueno yo sé que tiene un nombre raro y no puedo decir bueno total que os cuento que a lo que no a lo que vamos que es el avance y el proyecto y esto es lo que lo que nos gusta qué pues eso que lo decidimos empezar carmen y yo ya llevamos un tiempo bueno pues dándole vuelta ya lo habíamos visto la diseñadora propone una una lugar naulino propone el color de la tela un marrón chocolate yo no sé qué pasa con el marrón chocolate que es súper difícil conseguirlo bueno que yo lo busqué pero no lo encontré y dije bueno total si yo tengo telas en casa y tengo de muchos colores lo que pasa que tenía que ser a mí me apetecía que fuera una tela oscura así que es verdad que carmen me ha comentado que en instagram está hecho este proyecto y qué bueno pues que está hecho con un montón de telas diferentes y de colores diferentes así es que dije bueno pues voy a buscar entre lo que yo tengo aquí en casa a ver si hay alguna que me cuadra y sí que me cuadro una estas letras que pone ahí supongo que tendrá otoño casa de otoño no sé esta es porque no me da por traducirlo la verdad yo estas letras no eso no lo voy a abordar y sí que es verdad que lo estamos haciendo lo comenzamos juntas pero en nuestros comienzos la mayoría de ellos la verdad es que me encanta comenzar así y hacer así los proyectos con con ella pues no nos proponemos no nos ponemos cruces simplemente decimos pues tal día lo empezamos que él pues el día tal o el día pascual hay no pues espérate que me tengo que que tengo que hacer la bolsa porque tengo que buscar los hilos pues espera que tenga la tela bueno en fin cuando lo tenemos las dos ya todo preparado ya decimos pues venga tal día y el día que coincida pues 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 lo empezamos yo lo he empezado por aquí es decir estas estrellitas vamos yo creo que son que son como estrellitas estas estrellitas ya las tengo hechas y la vez anterior creo recordar que tenía bueno pues parte de la parte está de arriba de ese árbol la organización que tengo pues nada mirar mi organización como es un es un gráfico son estos los colores sí que es verdad que me faltan un dos tres cuatro colores cuatro colores no cuatro colores a ver 931 vale me faltan tres colores porque éste tiene que ir por aquí y tengo que mover los tengo que mover los huesitos pero no la verdad es que todavía no los he movido y bueno no es un proyecto grande es un proyecto medianito medianito tirando a mediano pequeño diría yo y me faltan esos tres colores porque no los tengo que pedir los tengo que pedir o buscar porque estos son todos y los cxc pero tengo por ahí una colección de cxc y tengo que mirar si los colores que me faltan los tengo en esa colección porque sé que esa colección ya la ha tocado más de una vez y no sé si justamente esos números los tengo y si no pues nada pues los pediré y y ya está y luego bueno pues lo voy veis colocando aquí en los organizadores la tela que elegí para este proyecto es este gris vosotros estáis viendo un gris más clarito de lo que en realidad es ahí es que no sé cómo ponerlo para que saliera es ese gris más o menos que creo que le va muy bien con estos colores y bueno pues mirar el avance que le he dado pues ha sido bordar yo creo que tenía bordado parte de esto y parte de así por aquí y parte de por aquí y lo que he hecho es que he rellenado todo el interior de la copa de este árbol como podéis ver este árbol no tiene cobertura completa por así decirlo porque hay zonas veis en las que se ve la tela entonces yo tendré zonas por aquí aquí no aquí tengo que darle unas puntadas pero sí que yo creo que por aquí y por aquí va a haber zonas en las que en las que la tela pues pues eso pues se vea y bueno pues aquí estoy haciendo como parte del tronco que sería mirar veis esta zona de así de este tronco y esa zona que no está bordada vamos que llevo ese trocito es que jolín ya os digo que bueno estoy diciendo que era un proyecto mediano pequeño sí pero más más mediano que pequeño la verdad que se borda fenomenal y como he dicho antes pues con hilos de xc y nada que os digo yo de la alugana esta es una alugana de la marca es vaygar y es ponía que era 28 la verdad que no me ha dado por 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 medirlo yo creo que sí que es 28 28 o 27 vamos más bien si por ahí por ahí es que yo creo que está entre 28 27 pero bueno como podéis ver tiene ahí y los combinados colores esteja de distintos de distintas tonalidades a ver que parece que hay hay dos o tres colores y mirar si os lo acerco de dos o tres colores nada pero bueno ya os digo que tenemos apoyo digital así es que habiendo apoyo digital pues es muy sencillo y a ver si lo podéis apreciar mirar ahí hay muy 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 sinuosa veis son unas rayitas rosas que en el vídeo de compras en el último vídeo de compras que hay en el canal os enseñe un porta minas de la marca print que es especial para hacer trazos precisos y bueno pues lo me apetecía probarlo aquí en en la alugana porque yo lo compré sobre todo para trazar alugana para trazar para cuadricular lugar nas y aidas de de colores porque como os expliqué con el pilo frisión si se podemos marcar fenomenal pero en los que tienen así colores colores más oscuros se queda luego la marca de los aceites de la tinta y con este no se queda marca ninguna marcamos cuando acabamos la labor lavamos y desaparece y bueno pues lo estuve lo estuve probando e hice a ver por aquí lo vaya a ver mejor veis hice ahí mis mi marcado para ir guiándome mejor y nada pues iré poco a poco marcándolo y ese es el avance de este proyecto bueno pues voy a guardarlo y así queda todo así guardadito en la bolsita de proyecto el siguiente pues el siguiente lo tengo en esta carpeta de viajes doble doble quiere decir como os expliqué en la primera parte del vídeo de avances es doble porque bueno pues porque es un tamaño muy majo grandecito para poder poner dos proyectos en esta misma carpeta un proyecto con todo lo necesario para abordar la parte izquierda y otro proyecto con todo lo necesario en la parte derecha y bueno pues es de viajes así es que pues la temática tiene que ver con lo que aquí tengo dentro y aquí tengo bueno mirar es para que veáis como lo tengo así organizado en esta parte todavía no tengo ningún proyecto pero ya llegará ya le llegará el turno a a esa parte y os quiero sacar así es el proyecto de parís de lety stitch este proyecto lo empezamos el 1 de enero creo recordar y bueno lo empezamos juntas carmen y yo pero este proyecto la peculiaridad que tiene no este sino el empezar este mismo proyecto las dos juntas la peculiaridad que tiene que es tenemos las dos el mismo proyecto porque es el mismo pero con marcas diferentes yo lo tengo como estáis viendo aquí de la marca lety stitch y carmen lo tiene de la marca merezca y bueno pues estuvimos viendo qué diferencias podía haber y bueno pues las diferencias está en en el tamaño del proyecto que el mío es más grande y el de merezca es más pequeño y en el número de colores creo que merezca trae 30 y creo que no llega a 40 no estoy muy segura y este de lety trae 52 este viene con una ida 16 es vallgar blanca y con hilos anchos el de carmen creo que también es una ida 16 ya no sé si es blanca o no y los hilos son dmc entonces nos apetecía un montón empezarlo bueno pues para ir viendo a medida que lo vayamos bordando aparte de saber las diferencias técnicas porque bueno pues porque lo vemos porque no lo dicen para ver cómo queda cada uno de ellos bordado y yo os enseño los colores de este proyecto que bueno pues como lety y lucas vienen así de y bueno y merezca también vienen así en esos cartones así enrollados que a mí no me gustan nada yo lo que bueno pues lo saco de esos cartones organizadores y lo que hago es que yo los colores los paso a una bolsa de huesitos mirad que es esta y estos son los colores que trae y lo que voy haciendo es que porque diréis bueno y aquí pone 1 2 3 4 5 hasta el 40 y 52 he dicho que trae esta carpeta es de 56 huesitos lo que pasa es que estos que están aquí abajo estos cuatro son de repuesto de estos de aquí arriba bueno lo que os estaba explicando y como sabes tú cada color a qué símbolo corresponde si lo sé porque mirar mirar porque lo sé porque yo he cogido y he ido recortando los símbolos y a cada símbolo le he dado un número y ese número corresponde con estos de aquí de los huesitos veis y bueno pues he ido poniendo y bueno pues en función de las de las cruces que haya que bordar con cada uno de los símbolos pues voy poniendo una hebra 23 y a medida que se van acabando pues voy cojo de aquí de los huesitos y voy reponiendo mi organizador de hilos la verdad que esta es la organización para mí de momento la perfecta para mí cada una sí que es verdad que tiene su manera de organizarse y como se dice aquí en mi tierra de organizarse y de apañarse y bueno empecé a hacerlo en papel yo empecé por aquí la última vez nada había aquí algunas ventanitas un poquito así de la fachada pero tengo apoyo digital y la verdad que estoy muy contenta y mirar lo que he bordado bueno lo puse al día y pues llevaba unos 800 cruces una cosa así y bueno pues me dediqué a bordar toda esta zona de aquí e ir haciendo toda esta zona de aquí por aquí y bueno pues fui ya pues eso cuando tenía que coger este amarillo y se me acababa pues buscaba donde había amarillo pero en zonas cercanas si hay amarillo por aquí abajo ya os digo que no lo bordo me gusta acabar la hebra pero no en la otra punta del proyecto sino en bueno pues en una zona cercana a la parte que en la que estoy más centrada bordando os lo acerco para que veáis pues nada de momento tampoco no es que se vea mucho que dan las cruces muy bonitas y bueno pues de momento tampoco no es que se vea mucho muchísimo porque que se ve la las tres ventanitas estas que están encendidas con esta celosía de una especie así como de mini balconcito y bueno pues esta zona así de por aquí estas partes así más amarillentas pues son las ventanas mirar esta a ver así creo que lo veis esta zona de aquí con esta de aquí serían esas ventanas encendidas y esta, esta y esta corresponderían a esta, esta y esta sí, y esta que por aquí también va un poquito más de amarillo correspondería a esta que está justo en esa esquina de ese edificio y bueno pues de momento bien y hombre en la zona de aquí abajo de las flores pues va a ser muy divertido porque va a haber va a haber ahí un movimiento bueno pero bueno teniendo apoyo digital pues pues nada se hace pues se hace mucho más sencillo se borda más más rápido y a ver el apoyo digital siempre nos facilita muy muy mucho y nada bueno pues este es es el siguiente y avances de los míos solo me queda por enseñar alguno a ver cierro y guardo así y así y el siguiente que os voy a enseñar lo tengo en esta bolsita de proyecto con motivos de costura yo es que las telas que tienen motivo de costura yo no sé que tienen pero me gustan todas ay me enamoro de todas me encantan me encantan no no puedo evitarlo y bueno pues aquí dentro hay un proyecto que tiene que ver con esta tela incluso un poquito con estos colores así más rosita más pastelosos ese verdecito y os voy a decir de qué proyecto se trata es un proyecto que de verdad me tiene súper súper enganchadísima es este proyecto tan precioso la mercería me tiene pero enganchada enganchada es que me encanta es que me encanta además que este va a ser en cuanto lo acabe sé que lo voy a enmarcar y lo voy a poner aquí en en mi zona de costura creativa es que es tan bonito y bueno pues este proyecto la primera vez lo sacó Almudena del canal a ver qué sale cuando lo sacó bueno yo lo vi me encantó y bueno pues ella dijo que quien le apeteciera hacerlo con ella pues nada que nos sumáramos a ella y nos fuimos sumando pues unas cuantas de chicas para hacerlo unas lo han acabado otras como yo todavía no pero ahí vamos en proceso yo bueno pues voy voy sin prisa pero sin pausa disfrutándolo no sabéis cuánto 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 y es que me encanta es que me encanta no sé qué no puedo decir nada más os enseño el colorido como os decía mirad son todos unos colores muy muy pasteles excepto estos marrones que son del mostrador y estas tonalidades así azules y más amarillas fuertes que serán para la parte de aquí abajo porque bueno pues la parte de arriba son pues eso son colores muy 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 pasteles y yo pues nada pues estoy centrada eso ahí en la parte de arriba y qué es lo que he avanzado bueno pues lo que he avanzado mirad qué cosa tan bonita he hecho lo primero de todo todo el punto lineal de la guirnalda el punto lineal de estas telitas porque mirad en esta mercería hay telas para costura creativa y password y las tiene unas puestas así y otras puestas así ¿veis? todo esto son yo quiero creo quiero suponer que son bueno pues eso telitas como os acabo de decir y entonces bueno pues estaba haciendo todo ese punto lineal de esas telas de esta guirnalda que tiene aquí de decoración que le da un toque a la mercería super bonito estas telitas también por aquí ya aquí creo que me queda algo de punto lineal por ahí y estuve haciendo también punto lineal de mirar estas tres bobinas para que veáis qué diferencia tan grande con punto lineal y sin punto lineal es que sin punto mirar esta bobina está entera terminada y esta también está entera terminada y es que son como ahí como como unos pegotes ahí de cruces sin y cuando le haces el punto lineal es que es bonito 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 y cómo va apareciendo cada una de las figuras y luego bueno pues borde esta zona de por aquí y estuve bordando también rellenando acabando de rellenar todo de por aquí y bueno pues empecé a bordar toda esta zona de por aquí y todo esto de por aquí lo estoy haciendo con os voy a acercar para que veáis que las cruces quedan muy muy bonitas también y lo estoy haciendo con hilos de xc y la tela es yo la llamaría bueno es una etamina creo sí porque la trama es de etamina lugana creo que 100% algodón y si no hay 100% algodón pues será 10-90% de algodón y esta junto con otra así como grisácea así como un blanco roto la compré como he dicho muchas veces la compré en Portugal hace un montón de tiempo y la verdad que compré compré bastante cantidad y porque recuerdo que estaban súper baratas me parece que compré un metro de cada una o un metro y medio de una y un metro de otra no sé mucho la verdad pero bueno podía haber comprado más porque es que estaba súper económico pero es que ya no me acuerdo ni ni siquiera sé si estará todavía esa tienda es que ni me acuerdo sé que es de Portugal pero como he ido tantas veces a Portugal a tantos sitios diferentes no me acuerdo la verdad donde la compré y bueno os estoy haciendo un pequeño así paseo por la labor porque es que es que la estoy disfrutando muchísimo y bueno pues hasta aquí han llegado mis avances y ahora os enseño los avances de mi marido bueno como sabéis mi marido lleva dos proyectos en marcha y lleva un kit ruso y un kit de creo que era Lucas sí de Lucas y uno de ellos lo tiene en esta bolsita de de mapas y la verdad que el otro lo tiene en otra bolsa de mapas igual que esto porque los mapas pues casi que son iguales nada más que el fondo en lugar de ser un azul cielo es un verde agua bueno luego os lo enseño mirar aquí en esta bolsa tiene este kit ruso que bueno muchas y muchos de vosotras al igual que yo estamos ahí expectantes a ver como como queda porque si no es exactamente exactamente el mismo uno casi prácticamente igual lo hay en la casa heaven ya sabemos que la casa el que o la que lo esté haciendo en heaven le va a quedar perfecto porque porque los heaven los que son este en tamaño regular porque este mini no este en tamaño regular tiene que quedar una auténtica pasada pero bueno él eligió hacer este proyecto digo ah pues sí pues hazlo además un kit que había elegido él y digo pues sí pues hazlo digo a ver qué tal a ver qué tal queda bueno la verdad colores trae para mi gusto y para lo que para lo que es pocos son estos son todos colores muy muy oscuros veis son estos y bueno pues 25 colores estos son así y vamos a ver qué es lo que ha avanzado en el vídeo anterior de avances os estuve preguntando que nos dejarais en comentarios que qué hacíamos que qué os parecía la definición que entonces bueno muchos y muchas de vosotras nos dijisteis vamos le dijisteis a mi a mi marido porque él esos comentarios cuando hay un comentario para él pues le digo mira es para ti y y muchos y muchas de vosotras dijisteis que bueno pues que continuara porque yo la verdad es que le decía pues parece que no que tal y bueno a ver esto va así el avanzado yo creo que le ha dado un buen avance porque ha avanzado mirar veis ha movido el bastidor ha abordado toda esta zona de así de por aquí y se ha ido hacia allá esta es parte del árbol estas ramas de este pino que cuelgan así sería es que no no quiero quitarle el bastidor porque lo tiene preparado y no quiero no quiero andar moviéndoselo así es que ya me perdonáis estas ramas que caen aquí son estas de por aquí y bueno pues como podéis ver estas zonas así más amarillentas son la zona esta de claros que hay en ese pino y luego está esto que por aquí ha avanzado también todo esto que sería este no sé si es atardecer o amanecer la verdad el fondo este de de cielo os lo voy a poner así para que lo veáis y es que de momento no yo creo que hasta que no es que no sé yo es que digo él me dice que tal digo pues es que no sé no sé qué decirte la verdad y él dice ah va pues yo yo sigo haciéndolo digo bueno bueno pues tú mismo es que es que no sé no sé porque unas veces digo que sí porque a ver lo veo por aquí mirar estas ramas ahora sale esta de por aquí que será esta de aquí esta que es más blanquecina porque está porque está aquí la nieve es esta zona de aquí que parece que también que está nevada esta zona esta de la nieve esta rama es esto de aquí bueno aparentemente sí unas veces lo veo que sí otras veces lo veo que no no sé es un dilema pero bueno él dice que va a continuar digo pues ala tira para adelante así es que aquí os enseño el avance que él ha dado un buen empujón pero un buen empujón eh y bueno pues las cruces en esta tela quedan perfectas como podéis ver queda perfecto bueno pues ese es uno de los avances y ahora el otro avance que os voy a enseñar claro va a ser una diferencia tremenda porque bueno ya sabéis los kits de Lucas y de Leti eh no fallan o por lo menos los que nosotros los que se han hecho en casa han quedado todo vamos los que se han hecho en casa y los que vemos por Instagram y por redes sociales quedan todos preciosos yo es una marca que que me encanta pues sí que se que que se que queda bien mirad veis esta es otra bolsa de proyectos donde eh tiene guardado el de eh Lucas y mirad os estoy hablando a ver se lo voy a sacar de aquí pero tiene guardado aquí la bolsa donde viene todo es este él no lo tiene él dice que las tablillas esas donde vienen los colores él se las pone es que es curiosísimo se las pone todas así así colocadas una otra otra ninguna no una encima de otra no él se las pone así colocadas así en el brazo del sillón y él va cogiendo bueno que se va apañando él dice que que así va bien digo pues ala pues ya está y bueno pues escogió escogió este de Londres que desde que lo recibí eh siempre le le gustó fijaros es del 2020 o sea que ya de tiene tiene un tiempecito bastante largo pero sí que es verdad que desde que lo recibí siempre le gustó y cuando fue curiosísimo porque cuando acabó los otros proyectos antes de empezar estos dos pues bueno cuando los acabó me dice bueno pues ahora a ver cuál cuál hago digo bueno pues yo te saco unos cuantos para que tú elijas y y ya está y elige los que quieras o el que quieras o como quieras como si los quieres hacer todos a la vez dice no no yo con dos voy bien digo vale digo bueno pues venga elige y eligió el que os acabo de enseñar y cuando vio este vamos no lo dudo yo lo sabía más que se lo hice se lo hice a posta y bueno pues eso está haciendo este él no sé si es porque porque claro yo he sido la que le he enseñado a abordar o por qué pero él si os dais cuenta hace lo mismo que yo empieza por la esquina superior izquierda y bueno es que este está quedando de verdad súper preciosísimo mirad y también le ha dado un señor avance no voy a sacarle el bastidor de aquí porque bueno él ya lo tiene organizado a su manera y no quiero andar moviéndoselo como podéis ver es de la misma opinión que yo estos de aro le encantan ¿por qué? porque él se lo quita y se lo pone súper bien y además tensa, fenomenal además que este este de este que está en este proyecto y el otro que os habéis dado cuenta que es otro aro estos son suyos o sea yo no aquí ni entro ni salgo no puedo decir oye dame este que te lo cambio por el otro no, no, no estos son suyos y no se tocan y bueno os cuento la otra vez la vez anterior creo recordar es que claro encima tengo que hacer memoria de lo que de lo que bordo yo de lo que bordo a él tenía parte de de este edificio ya hecho como no sé por aquí sería más o menos bueno por ahí estaréis viendo más o menos lo que o más o menos por ahí os estoy poniendo las fotos de lo que de lo que él llevaba y bueno pues ha bordado lo que es toda esta zona de por aquí este esta arboleda de por aquí que cuando la estaba bordando me decía madre mía madre porque encima él lo borda a papel no tiene ningún apoyo digital no tiene aplicación ni tiene nada todo a papel que por cierto tengo muchas ganas de que pruebe a bordar un heaven pero de momento no se lanza bueno a lo que vamos y eso ha bordado esto ha bordado este árbol de aquí que es que tiene unas tonalidades súper bonitas la zona esta de la noria y ya está con la torre del Big Ben veis y mirad es que tiene una definición espectacular esto que se ve aquí estas torrecitas así como al fondo veis son estas luego tendrá que hacer el punto lineal de los radios de la noria ya veremos a ver si se apaña el se apaña os lo voy a acercar para que veáis es que queda aquí hay un semáforo veis ahí está justamente mirad ahí el Big Ben con está saliendo ya ahí el el reloj es que no me digáis bueno lo que os decía que decía él que aquí había mucho cambio de color que ahí ha estado él muy muy entretenido pero os lo pongo así porque es que me parece una pasada me parece precioso pero precioso y bueno pues aquí hasta aquí han llegado los avances de los dos avances de mi marido y ahora os enseñamos bueno os enseña Javier el suyo bueno ahora tendré que esperar a que venga porque ahora mismo no está pero para vosotras va a ser ahora y para mí van a ser algunas horitas pero en cuanto él porque me ha dicho que no que lo quiere enseñar él digo vale vale digo yo no enseño nada así es que nada hay que esperar a que él llegue para que os explique sus avances nada para vosotras es ya y para mí bueno pues un buen ratito bueno pues ya tenemos aquí a Javier que nos va a enseñar su avance por fin por fin le tenemos aquí ya sé que para vosotras ha sido nada abrir y cerrar de ojos pero para nosotros ha sido unas horitas bueno venga Javi vamos qué tal cuánto tiempo sin veros no bueno este os traigo un nuevo avance del cuadro que estoy haciendo porque no estoy haciendo dos y os voy a enseñar para los que no hayáis visto otros vídeos de avance en los que hayáis reído este cuadro espérate como veis esto porque si no no a ver ven vean está la foto está un poco doblada pero da igual del cuadro que estoy haciendo bueno os voy a enseñar es muy original sí es que sí me gusta bastante ¿a ti te gusta? a mí sí me está encantando más te está quedando muy bonito bueno os voy a enseñar cómo 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 llevo el avance venga bueno pues aquí tengo el avance yo creo que ha avanzado bastante la verdad porque tenía ahora mucho que estudiar y ahora tengo muchos exámenes y todo pero como ha sido carnaval y esas cosas pues ha tenido algunos días libres y sí que es verdad que ahora otra vez lo ha retomado ha estado un tiempo parado pero bueno ahora ha vuelto a retomar el ratito que tiene libre venga a ver ¿en qué has avanzado? bueno pues mira he avanzado toda esta parte de hocico que he estado hecho un poquitín esta entera esto de abajo y esta también madre mía todo esto todo lo que es la boca del gato también he avanzado todo esto toda esa zona gris y amarilla también y después del fondo he avanzado todo esto madre mía también has hecho los bigotes he hecho así los bigotes y ya está alguna puntada que me he quedado por aquí pues llevas a ver que veamos aquí las fotos vamos a ver vas por aquí más o menos ¿no? sí por aquí pues llevas la mitad jolines pues sí 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 pues le has dado un avance bueno unas cuantas de puntaditas ¿no? sí bueno ¿os vas a explicar algo más o ya? no que que tenéis un buen día y que disfrutéis viendo este vídeo y que mucho peso bueno pues lo que decimos siempre que si os ha gustado darle al al like que bueno que esperemos que lo hayáis disfrutado que bordéis mucho 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 pero sobre todo que seáis muy muy felices adiós y os espero en mi próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo